¡Suscríbete al canal! Si es la puerta hacia otras drogas, me dices que no, Alfredo dice que sí. Otra pregunta, ¿es adictiva? Yo estoy de acuerdo, de hecho, más o menos con las cifras que él ha mencionado. Sí, definitivamente un 9, 10% de las personas que la utilizan pueden desarrollar una dependencia. Pero lo importante aquí es verlo de una manera relativa con otras medicinas que se recetan muy comúnmente, como por ejemplo los opioides, oxycontin, Vicodin, Percocet. ¿Sí es adictiva entonces? Ah, bueno, sí, sí, definitivamente. Yo creo que para un grupo reducido de personas sí lo es, no para el 91% de las personas. Armando, ¿sabes un adicto? Sí. Le pregunto que si es un adicto, me dice que sí. Si estés enfermo, ¿podrías usar un polvo? Estás diciendo que si eso es la forma que se lo prescriben y que solamente lo usaría de la forma que está determinado ahí en esa prescripción. ¿Qué piensas de eso, Alfredo? Sí, es como adicto también, tú sabes que yo llevo 14 años en recuperación, hay momentos donde un adicto tiene que utilizar medicamentos para el dolor, y por eso es que te dan una dosis y te dicen cuántas veces al día, pero precisamente, volvemos al mismo punto, para la marihuana esos estudios todavía no están comprobados, para una esclerosis o para un dolor de espalda, ¿cuántas veces al día debes de fumar? Ahí es donde van a venir los grandes problemas luego para las personas también que tienen adictos, que son adictos. ¿Qué piensas, Rosemary, del tema, tú no tienes problemas de adicción, lo conversamos anteriormente y le dices las preguntas a cada uno de ellos, ¿piensas que una persona diagnosticada, en el caso, por ejemplo, de Armando, que él reconoce que sí tiene un problema de adicción, que es una enfermedad, es un problema, ¿debe ser tratada con marihuana o debe buscar otras vías, otras soluciones? Bueno, en el caso de él, yo no sé, honestamente. El de él o de cualquier persona que sea adicta, ¿debe de evitar la marihuana? Yo no creo, la marihuana para mí no es una, para mí la marihuana la trajo Dios, es una hierba natural, para mí es algo homeopático, homeopathic, y es algo que se debe usar de esa manera. Y para mí yo he visto en varios casos, yo lo he visto con niños que le ponen gota abajo de la lengua, niños que tienen epilepsia, personas, hasta con yo mismo, con mis migrañas, con las náuseas, se me han quitado. Entonces, si yo lo veo personalmente, y yo lo viví con el novio mío que se estaba muriendo, y cuando él sí la fumó, pero también se la dieron en pastillas, entonces quiere decir que no solamente, el doctor sigue diciendo que fumar, fumar, no va a estar fumada, porque yo no la quisiera fumar, la van a hacer en pastillas. Yo fui y le dije fumar, no sé si él lo dijo. Bueno, en los lugares que se ha probado, la gran mayoría de las personas terminan fumándola, que es la realidad de lo que va a ocurrir. Pero con respecto al tema ese, si se debería utilizar o no, y yo estoy seguro que en esto finalmente podríamos estar de acuerdo, la adicción es algo muy complejo, y si bien a una persona el alcohol puede ser su debilidad, para otras personas puede ser la marihuana, yo creo que un médico responsable, evidentemente, si va a recomendar... Pero normalmente el adicto tiende a tener problemas con varias cosas. Yo creo que hay algunas personas que tienen problemas con varias cosas, y hay otras personas que tienen problemas con ciertas cosas, ¿no? La mayoría de los casos estamos viendo hoy lo que llamamos polysubstance, varias sustancias. El adicto está buscando cambiar el estado de ánimo, entonces no utiliza solamente alcohol o marihuana como antes. Hoy en día vemos que utilizan dos, tres, cuatro drogas y más. Pero aquí el punto también es importante decir, no porque lo hizo Dios y es una planta, hay hongos que son muy peligrosos, hay que tener cuidado. Los opiáceos vienen también de una planta, y hay que tener mucho cuidado porque es una droga muy peligrosa. También, la marihuana es una droga peligrosa, y es el testimonio que traemos acá. Vamos a poner una presentadora de televisión en un momento determinado al aire, tal y como estamos ahora, decidió que se iba a dedicar a eso, a vender marihuana medicinal, que iba a dejar su trabajo de renuncio en el aire. Bueno, pidieron disculpas, por lo menos. No fue la manera más elegante. Definitivamente no fue un comentario sobre esto, Alfredo. Mira, obviamente aquí tenemos puntos opuestos. Lo importante es que la persona se eduque, porque van a tener que votar ahora en noviembre. Hay un tema en esto que a mí, claro, y hay que informarse y hay que votar de una forma informada, que cada uno de ustedes saque sus conclusiones. Me queda poco tiempo, pero hay algo que a mí me preocupa profundamente en todo esto, y te lo digo claramente. ¿Es realmente esto una movida con intenciones de ayudar a personas como Rosemary, que me parece muy válido, o esto es una movida comercial para ganar dinero e hincharse los bolsillos? Bueno, por lo menos te puedo decir a título personal que no es así. Es decir, yo trabajo para esta campaña a mucho orgullo, pero yo no soy dueño de un negocio, ni planeo comprar un negocio más adelante. Creo que hay muchas personas... Pero mira, otra cosa... Recuerda que la industria médica en este país es una industria muy grande y muy rica, y es perfectamente legítimo que personas quieran estar en un negocio médico. Yo estoy de acuerdo, yo me imagino que él no se va a dedicar a eso, pero si tú pasas por el 836, hay un letrero bien grande, donde ya están promoviendo para que abras tu propia clínica y la venta. De que es un negocio, aquí nadie se lo cree que esto no es un negocio. Gracias, Mauricio, Rosemary, Alfredo, Armando. Gracias por haber estado aquí. Vamos a la pausa. Volvemos.